¿Cómo están? Yo soy Aurora Valle y desde el más profundo sentimiento que tengo, les mando una felicitación a todas, incluida yo, porque es el Día Internacional de la Mujer, entonces nos felicitamos unas a otras. Que tengan un excelente día. Yo creo que lo que más disfruto de ser mujer es la posibilidad que me dio Dios, que me dio la vida, de ser mamá. Ser mamá ha sido una de las cosas más increíbles. Y hoy que mi hija está a punto de los 17, tenemos una relación magnífica, que viajamos juntas y, bueno, pues eso soy mamá porque soy mujer. Yo he admirado a muchas personas y a muchas mujeres en mi vida. Es extraño, pero cuando yo era chica, la mujer que más admiraba, me refiero público, no que sea mi mamá o algo así, sino que sean figuras públicas, la mujer que yo admiraba muchísimo, era Marga de Thatcher, no me pregunten por qué, pero yo desde niña yo admiraba a esa mujer. Y la vida me dio a entender después que no andaba tan perdida cuando cayó el muro de Berlín, porque yo tuvo que ver ahí junto con Regan y, bueno, finalmente Gorbacho. Pero es una mujer que yo admiré y por la dama de hierro, nada más. Y, bueno, mujeres muy cercanas a mí que admiro, que han sabido salir adelante. Toda aquella mujer que no se ha sentado en un sillón porque ha sido abandonada, porque el padre de sus hijos no le responde y se levanta y sale todas las mañanas a traerle comida a sus hijos, esa mujer es digna de mi admiración. Yo creo que todas las mujeres tenemos voz, voz. Lo que hay que hacer más bien es quitarnos los miedos, que es lo que puede ser que nos frenemos o no tengamos el valor suficiente para alzar la voz. Porque de que la tenemos, la tenemos. Y la prueba está que ha cambiado las cosas. No dejemos que el pasado o las actitudes del pasado o cómo se comportaban en el pasado sea una continua imposición en esta época. Los tiempos ya cambiaron, las mujeres hablamos, las mujeres decimos, las mujeres tenemos derecho a todo. Entonces, no tengas miedo. Cuando sientas que es necesario, sin duda, levanta tu voz. Oigan, y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita todos los sábados en Confesiones, solo por Telenovelas.